Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Para este martes 18 de julio, el programa Tras las Huellas de la Historia tiene un relato de una pareja. Doña Leila Quiroz y Don Alberto Acuña nos cuentan una serie de anécdotas. Este, sin nada de ventanas y venía ahí y veníamos en un carro de cajón y bueno, pero nos llovió demasiado, pero llegamos tarde y había una familia esperando. Ah, sí, directo aquí a San Isidro en general. Nos bajaron en la S, ahí nos bajaron en carretas. Ah, sí. Ahí nos bajaron en carretas y había una parte que no se podía pasar porque el río estaba demasiado crecido. Yo nací en Puriscal en el 27, desde el 7 del año 38. Ajá. Siempre que me recuerdo esa cuestión me recuerda mucho a mi mamá porque en ese entonces había muy poco conocimiento y se mejoraban en las casas y toda esa cuestión. Y ya resulta que yo no venía solito, yo soy gemelo. Ah, sí. Sí, pero en ese entonces no había mucho conocimiento con las parteras y resulta que mi hermanito nació ahogado. Muchos recuerdos de antaño, los trabajos que se hacían con mucho amor y las pasiones de Don Alberto por el deporte. Llenar dos o tres sacos de café por dos colones, por dos cincuenta, cuando me pagaba un poquito más, ¿verdad? Pero rendía. Sí. Sí, nunca uno nunca se sintió mal. Yo ahí en Palmares había veces que me jugaba a tres partidos porque me buscaban para refuerzo y toda esa cosa. De veras. Fui, yo no sé si usted se acuerda de Don Jaime Tabach. Sí, claro. Yo fui, era delantero cuando Don Jaime llegó a entrenarnos. Y movía, movía, movía el balón usted. Y en eso ya me dice, el puesto tuyo no es delantero, es defensa central. Entonces me acomodó a defensa central. Me consideraba un defensa central. Como yo los veo ahora, me consideraba muy bueno yo. Qué bueno. Esta pareja nos tiene una serie de recuerdos que usted tiene que vivir en el programa. Este martes 18 de julio a las 8 de la noche y el sábado 22 a las 11 de la mañana. Por Televisora del Sur y todas sus plataformas. Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas.